Este año se acabó y comienzan a conocerse las proyecciones de cómo es que vamos a cerrar finalmente este 2024. Quién mejor que el presidente de un banco para contarnos qué se proyecta para el cierre de este año. Hablamos con Juan Carlos Mora, presidente de Banco Colombia y ha sido el desempeño de la economía. Para Camila, lo que vimos es que el trimestre terminado en agosto tiene un crecimiento del 1.7 estimado, que es mejor de lo esperado y nosotros seguimos creyendo que la economía debería crecer al tercer trimestre por encima del 2% acumulado, que es un poco mejor de lo esperado y eso debería generar confianza de que podemos entre todos, con base en esas expectativas, una mejor dinámica. Yo veo un año que terminaría mejor de lo que esperábamos y que nos daría apertura a un 2025 que ojalá tenga una mejor dinámica económica. ¿Y será que esa mejor dinámica se puede ver impactada por una reforma tributaria? Una reforma tributaria en estos momentos es contraproducente para ese propósito de una mayor dinámica. Yo creo que hoy la discusión que se está dando en el Congreso debería estar enfocada más bien en cómo balancear el presupuesto a través de la optimización del gasto y no buscar nuevos ingresos tributarios que van a generar un impacto negativo en esa visión de mejor crecimiento y que para el 2025 puede pasarle una factura a ese objetivo común de una reactivación económica. Más noticias como estas en valoranalytic.com